¿Quieres que te enseñe una herramienta totalmente gratis para tocar acordes sin saber teoría musical? Lo siento. ¿Qué tal gente? Soy Don, bienvenidos al canal y en esta ocasión vamos a ver un plugin que nos va a permitir tocar acordes, acordes básicos, acordes complejos, acordes de todo tipo, con muchísima menos dificultad ya que no tendremos que utilizar varios dedos de la mano ni saber crear esos acordes, sino que sólo tendremos que pulsar una nota de nuestro teclado MIDI. Te recomiendo también que te quedes hasta el final del vídeo porque no sólo te enseño a cómo usar el plugin, sino que también te enseño cómo descargar algunas librerías de presets para el mismo. Así que bueno no me enrollo mucho más y vamos a Hablaton Live. Bueno como os decía a diferencia de Scaler o otros programas de acordes automáticos, el que vamos a usar, Ripture, es un plugin totalmente gratuito. Así que vamos a su página web, vamos a buscarlo y vamos a descargarlo. Así que escribimos trackbout.com slash. De tal manera os dejaré el link en la descripción. Ripture y aquí tenemos el plugin, nos dice download Ripture 2.5.0. Bueno, lo instalamos como cualquier otro plugin. Si no sabes cómo instalar correctamente plugins en Hablaton Live, te dejo otro vídeo por ahí arriba. En este caso es un VST3, así que vamos a cortarlo y lo voy a pegar en mi carpeta de VST3. Ahora sí, vamos a abrir Ableton Live y vamos a ver si nos detecta bien el plugin y podemos empezar. Bueno, pues aquí tenemos en trackbout, tenemos Ripture y vamos a empezar a ver cómo utilizar esta magnífica, este magnífico plugin. Para empezar tenemos que arrastrarlo a una pista MIDI o crear una pista MIDI. Aquí lo tenemos y esto es lo que nos encontramos. Nos encontramos un piano de input y un piano de output. En input salen las notas que tocamos. Yo estoy tocando ahora el teclado y sale lo que toco. Y en output sale lo que vamos a escuchar el MIDI resultante. Ahora mismo sale lo mismo porque no tenemos configurado ningún acorde, pero sale lo que se va a escuchar, ¿vale? Sale el MIDI que va a salir reflejado. De serie, Ripture viene con unos pocos de presets, muy básico, pero está ideado también para que tú puedas crear tus propios packs de acordes. De hecho, si queréis que hagamos uno para el canal, ya sabes, déjate un comentario y estaría chulo crear un pack de acordes. Para que veáis fácilmente cómo funciona, vamos a hacer un ejemplo de crear un acorde. Vamos a darle aquí a Edit y vamos a elegir, por ejemplo, un Do, este de aquí. Y le vamos a decir que cuando nosotros pulsemos ese Do, suenen estas tres notas, Do, Mi y Sol, lo que hacen un acorde de Do mayor. Ahora, si yo toco un Do, podéis ver cómo en el Input sale un 2, pero en el Output se marcan las tres notas. Ahora mismo no suena nada porque no tenemos configurado Ripture, ahora vamos a ir a ello, pero para esto sirve este plugin, que directamente solo con pulsar esa sola tecla suena el acorde. ¿Qué pasa? Que no vamos a desaprovechar que mucha buena gente se ha dedicado a hacer packs de acordes para que, como dice el título de este vídeo, nosotros podamos hacer acordes sin saber teoría musical. Entonces, vamos a ver cómo importar presets. Nos vamos aquí a las rueditas, que por cierto, podemos cambiar a Light Model y Dark Model, y vamos a irnos a Import a Preset File. Si nos fijamos en la carpeta de Ripture, hay una carpeta que se llama Presets, y si nosotros seleccionamos con Shift Todos, le damos a Abrir, automáticamente nos los importa. Si yo pulso esta tecla, este Do, pues suena este acorde. Ahora mismo no suena, pero vamos a ello. Vamos a configurar Ripture para poder tocarlo con cualquier instrumento VST que tú uses. Vamos a crear una nueva pista MIDI, y yo voy a añadir, por ejemplo, el Analog Lab. Quiero alguno sencillito. Ok, ese me gusta. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo no está vinculado con Ripture, ¿vale? Ripture se ha quedado aquí en la otra pista MIDI. Yo podemos renombrarla Ripture. Y ahora tenemos que hacer que Analog colabore, ¿vale? La pista de Analog colabore con la de Ripture. Vaya nombrecitos, brother. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aquí, en esta parte de aquí, de Ruteo, que si no la tenéis activada es aquí a la derecha en EO. Tenemos que poner aquí Ripture y aquí Ripture. Ahora preparamos las dos pistas para la grabación, ¿vale? Armamos las dos pistas a la vez, manteniendo pulsado Control. Y ahora sí, vamos a abrir Ripture para que veamos lo que está pasando. Y ahora sí, si yo pulso una sola tecla, podemos ver en el input como solo estoy pulsando una tecla, pero arriba podemos ver cómo está sonando un acorde. En este caso te indica aquí que es Gm. Y podemos empezar a tocar acordes sin tener ni idea de teoría musical. ¿Qué ocurre? Las librerías, los presets que te trae Ripture son un poco básicos, así que sí, indagamos un poquito más. Aquí en la ruedecita pone Community Presets. Nos vamos y nos manda a la página web, donde podemos ver otros youtubers que han creado sus propios packs. Unos son de pago, otros no son de pago. Eso ya os lo dejo a vosotros que investiguéis. Pero yo voy a dejar uno en concreto que me gustó mucho, que lo encontré después de una rigurosa investigación. Este de aquí de Musician Paradise, que es como una recopilación bestial de un montón de acordes, inspirado en muchos estilos, sobre todo souleros y cosas así, que molan un montón. Yo os voy a dejar de tal manera el link en la descripción, pasaros de tal manera por su canal, porque seguro que tiene cosillas muy guays. El link nos manda un drive, lo bajamos, y aquí lo tenemos, Musician Paradise. Vamos de nuevo a Ripture, vamos a ajustes, import preset, Musician Paradise, y elegimos los maravillosos packs de acordes. Abrimos, y si pulsamos aquí en preset, podemos ver una lista de todos los presets que tenemos ahora mismo en nuestro Ripture. Podemos elegir, no sé, Soul003, por ejemplo. Recordad que tenéis que poneros en la octava adecuada, ¿vale? Si yo toco aquí, veis que no hay nada asignado, entonces va a sonar un D simple. Pero si yo, con Z, si estás en el teclado del PC, te cambias de octava... Ahí tienes maravillosos acordes de Soul. También tenemos más cositas por aquí, por ejemplo, este me encanta, ¿vale? Esta especie de púa, lo que hace es strum, hace que... Puedes hacer que todas las notas se vayan pulsando poco a poco y que no suenen todas a la vez, lo que le da un efecto chulísimo. O para hacer detallitos. Y esas cosas. Este de aquí, ¿vale? Este de la derecha, el que hemos visto, siempre va a hacer una especie de strum de izquierda a derecha. Y este de aquí, lo que le añade es un poquito de naturalidad, pero más aleatoria, que hace que suenen como si los estuvieras tocando realmente. Suenan chulísimos. Si, por ejemplo, quisierais cambiar la dirección del strum, podéis pulsar aquí. Y la invertís. Estas son variaciones de tiempo, ¿vale? De retraso entre notas. Y esto de aquí a la izquierda, lo que hace es hacer variaciones de velocidad, ¿vale? Haría que algunas notas suenen con niveles diferentes. Y igualmente invertís el orden. Por último, si activamos esto de aquí, hacemos una transposición, es decir, pasamos esos acordes a otras notas. Y nos lo podemos poner asignados a notas de nuestro teclado MIDI para poder cambiarlo en vez de aquí, ¿vale? En el programa, pues poder cambiarlo con el mismo teclado. Y ahora, bueno, ya tienes configurado. Ya cuando tocas, recuerda que tienes que tener las dos pistas preparadas para la grabación, ¿vale? Las dos pistas armadas. Tanto Ripture como la del instrumento que vayas a usar esté vinculado con Ripture. Vamos a ver cómo sería la grabación. ¿Veis cómo he grabado esta línea sin hacer los acordes en el teclado? Simplemente pulsando teclas por separado. Y nos graba tanto en el Ripture como en el Analog Lab. En el Ripture podemos ver claramente aquí en el MIDI como nosotros solo estamos pulsando una tecla, pero el Lab lo recibe como varias notas, ¿vale? Formando un acorde. Entonces, nosotros ya podríamos quitarnos este Ripture de aquí. Y ir modificando nuestros acordes, cuantizando, por ejemplo, podríamos cuantizar, ¿no? Aunque lo suyo es que tenga esa humanidad. Y hacer lo que quisiéramos. Acordes sin teoría musical. Recuerda que si tienes alguna duda, alguna sugerencia, algo que me quieras contar. Tienes abajo la sección de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería muchísimo que le dieras al like, al subscribe, a la campana si quieres que YouTube te avise cada vez que suba nuevo vídeo porque falla muchísimo. Y nada, recordarte un par de cositas. Hay un reto mensual, en este caso el reto SAT. Te recomiendo que le eches un ojo. Tienes en la descripción una invitación al Discord, donde ya somos más de 500. Y también un link a la plataforma morada, donde estoy empezando a estar más activo y hacer más streams, tanto produciendo como jugando, etc. Además tengo pensado cositas chulas. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Gracias.